Hola amigos de youtube, en el vídeo de hoy vamos a hacer un poco de experimentos con alta tensión que ustedes saben que me gustan mucho las chispas y esas cosas. Yo aquí para los que no lo han visto antes tenemos un flyback que es de un televisor el que genera la alta tensión y lo alimentaremos de forma inalámbrica con esta bobina y vamos a recibir la alta frecuencia de la bobina de este inductor. Bueno para los que nunca vieron que lo que es un inductor esto genera un campo magnético variable de muy alta frecuencia aquí dentro donde yo tengo el dedo metido y ustedes van a poder ver que yo voy a meter este cuchillo y el dedo al mismo tiempo adentro y observen ustedes lo que pasa no crean que es el dedo el que se está quemando pero es el cuchillo que se está poniendo al rojo lo pueden ver acá calienta en cuestión de segundos bueno por la misma razón que calienta que genera un campo eléctrico variable al ponerle una bobina se induce corriente en esta bobina y el flyback la transforma en alta tensión lo vamos a ver ahora vamos a ver que acá tenemos una chispa es aproximadamente de 2 centímetros a ver vamos a medirlo usted no tenga miedo por lo que yo hago no pero ahí son más o menos 25 mil voltios si justo 25 milímetros o sea 25 mil voltios es lindo esto bueno vamos a aclarar un poquito algunas cosas esto puede ser peligroso si yo tocar estos dos electrodos puede que la corriente recorra mi cuerpo hasta el otro brazo y produzca una fibrilación y puede producir la muerte pero si recibo la tensión por ejemplo en un dedo acá en una parte de la mano me puede llegar a quemar pero no va a pasar de ahí no va a pasar nada excepto que yo agarre los dos electrodos al mismo tiempo por eso es que los puedo tocar así que bueno se puede hacer este tipo de experimento a ver vamos a hacer una cosa vamos a forzar el dedo acá con aluminio ahí está y ahora vamos a ponerlo acá ya casi impacta en el dedo a ver que se vea con la otra cámara hace un poquito de calor lo tengo al medio pero a mí no me hace absolutamente nada acá porque porque la corriente recorre y se pone en corto una parte con la otra y el arco se establece a través de esto y por eso estoy protegido y no me hace nada en este punto que ahí se está generando tensión pero no llega a ser el arco por la distancia ahí está generando ozono bueno ahora que ya jugamos un poquito con la con la alta tensión quiero mostrarles lo que hice para que se produzca el ozono se necesita que haya puntas para que desde las puntas se comience a generar ese cono que es el que produce el viento pero como yo quiero mover un motorcito digamos una hélice tuve que pensar en algo distinto que tenga muchas puntas y como era difícil hacerlo con en un papel de aluminio algo muchas puntas y de este sistema que es un tubo un caño y le puse dos orrin de goma y dos anillos de goma y le metí alfileres entonces así yo me encuentro con que tengo muchos picos y todos parejitos a la misma altura y todos del mismo grosor y tamaño también le hice o para poner el segundo electrodo uno va a ir conectado acá y el otro va a ir conectado a través de este alambre acá arriba y entre estas partes se genera el ozono y aquí verán que le hice un agujero con rosca para poder ponerlo aquí una vez que esté bien fijo ahí y me hace falta conectarle otra a esta parte como buen argentino nosotros utilizamos mucho el alambre y ahora con un cablecito una pincita cocodrilo vamos a conectar la alta tensión que hay en este borne y se la vamos a conectar aquí al alambre para que se puede establecer el ozono y se impulse hacia arriba y salga hacia acá y para para que entiendan bien cómo es el este viento iónico o plasma y se puede percibir el viento que hace pero no se ve nada así a simple vista ahí ustedes ya pueden empezar a sentir el ruido ahora voy a apagar las luces eso que se ven en tonos azules ese es el viento iónico ahí se puede ver bien ahí se ve perfecto el azul bueno y ahora que medianamente vieron cómo se forma ese cono azul que se ve ahí lo vamos a ver en acción aquí yo poniendo la mano siento un aire que en realidad es ozono que está saliendo no hay que respirarlo porque es tóxico si bien es bueno para algunos como antiséptico no se debe respirar en grandes cantidades observen como como levanta esto con la forma que hemos dado y las agujas logramos una gran cantidad de ozono ascendiendo vamos a verlo también arrimando ver una llama pero le vamos a poner una llama más grande cómo aviva el fuego es más hasta lo vuelve a encender lleva el humo hacia arriba y se generan las chispas ahí vamos a terminar quemándome los dedos para que vean realmente el porqué digo que es un motor de ozono aquí yo fabrique esta hélice con la chapa de aluminio una latita de aluminio y lo vamos a poner aquí sobre el flujo van a ver ustedes cómo lo hace girar a gran velocidad y aún levantándolo a 20 centímetros o 30 no sé si estoy fuera de cámara ya lo sigue haciendo funcionar ahí a 30 centímetros ya creo que sale fuera de cámara hay que ponerlo justo en la corriente de aire y está girando un motor inalámbrico porque no hay nada que esté tocando y que funciona con ozono si te gustó este vídeo al menos te entretuvo no te olvides de darle like suscribirte y compartirlo y como digo siempre en mi vídeo será hasta que nos veamos